Saludo a don Sergio Ramírez, gracias por habernos convocado y haber hecho que hoy estemos aquí reunidos, gracias a todos ustedes y empezamos. Los tiempos no son muy elásticos, sobre todo si pensamos que hay que ir a otra mesa y luego viene la gran inauguración de Centroamérica cuenta hoy a las 7 aquí a la vuelta en la Alianza. Tenemos una mesa de lujo que se le ocurrió a los organizadores incorporar el Gabo y el cine. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a María Lourdes Cortés de Costa Rica, que es historiadora de cine centroamericano, ya muy conocida por muchos de ustedes, directora de varios proyectos, ganadora de múltiples premios y autora de este nuevo texto, la última edición, Amores Contrariados, Gabriel García Márquez y el cine. Bienvenida. Nos da muchísimo gusto recibir a Jorge Franco de Colombia, escritor reconocido, premio Alfaguara 2014, tiene muchísimos premios, no voy a hacer lectura de todos, pero quiero recordar que el Gabo dijo que le gustaría pasarle la antorcha. Aquí lo tenemos, bienvenido Jorge. Y también a Daniel Centeno de Venezuela, él es doctor en periodismo, profesor, dirige revistas, autor de entrevistas, crónicas, perfiles. Bienvenido Daniel también a esta sala. Bienvenida. Quisiéramos arrancar haciendo una serie de comentarios, de ir entrando en materia alrededor del Gabo y el cine. El Gabo tuvo en su vida una enorme vinculación desde la infancia con el mundo del cine. Conoció directores, actores, guionistas, escritores que se metieron al cine. ¿Por qué no hacemos una primera ronda de comentarios sobre el Gabo y el cine desde la perspectiva general para ir a lo particular? ¿Por qué no empezamos con Jorge? Buenas tardes. Pues yo creo que Gabo fue fundamentalmente, yo creo que tres, profesionalmente tres cosas en la vida. Fue escritor, fue periodista y fue cineasta, cinéfilo. Sí. Y yo creo que todo estaba relacionado con un origen, con un eje en común y era contar historias. Contar historias a través de los libros, contarlas en la crónica, que era su fuerte en el periodismo y a través del cine en sus intentos, que ya hablaremos más adelante si fueron afortunados o fallidos, pero en su intento como guionista y como cineasta, más sobre todo desde el guión. Pero yo creo que es básicamente la motivación era contar historias y buscarle a la historia algo que alguna vez él mismo lo dijo, se lo dijo creo que fue a, o lo aprendió como periodista y era en qué punto de la historia se le tuerce el cuello al cisne. Es una imagen que él repetía mucho y que yo creo que es muy valiosa para quienes siempre intentamos aprender algo de él y quienes siempre estamos intentando contar historias, ¿no? Es cómo quebrar esa historia, una historia convencional o una historia que nos llega por muchas vías para hacer de esa historia algo diferente, algo extraordinario. Creo que de esos tres aspectos, tal vez el más frustrado, me atrevería a decir, fue su relación con el cine, pero yo creo que esa misma frustración lo llevó siempre a querer superarla, ¿no? A buscarlo incluso a través de la… a insistir en las diferentes adaptaciones para conseguir ese momento en que pudiera lograrlo y salir adelante. Me diera que no estuviéramos de acuerdo y nos podíamos… Sí. ¿Verdad? Porque imagínate, Jorge, me estás diciendo que hay que votar el libro, siete años de… No, no, no. Vamos a ponerle ahí un poquito de calor como el de afuera. Bueno, primero, Jorge, si te dieron la antorcha, espero que me dé la vida para hacer el libro de tus adaptaciones, quizás llevas dos. Espero que te guste el libro, si no, ¿verdad? Pues me lo dices así disimuladamente. No hago el libro de las adaptaciones. El libro lo leí, el libro es un documento valiosísimo, hecho con una minuciosidad que impresiona. No, pero me refiero, si le das la vista para hacer el tuyo en unos años. En todo caso, ahí tienes las torchas, es que toca. Si puede ser que sea frustrada como forma de expresión, ¿verdad? Y eso es un poco de lo que vamos a hablar. Sin embargo, yo siempre defiendo una cosa, es decir, Gabo vio un producto que no era el que él se iba a imaginar. En realidad yo digo dos. Más o menos mil jóvenes, que algunos ya no están tan jóvenes, directores, sonidistas, fotógrafos, editores por toda Latinoamérica. García Márquez hizo una escuela, yo sé que íbamos, el orden es verdad, una escuela de la que se graduó la gente que está realmente haciendo un buen cine ahora. Y creo que eso fue una cosa que lo satisfizo muchísimo hasta el final de sus vidas. Pero me parecía que no hay que ser demasiado intrusivo por una persona así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a veces lo veía y sí podía aprovechar, qué sé yo. Pero un día sí fue maravilloso y fue justamente el día y seré muy sucinta, cuando él le presentó a sus grandes amigotas del, digamos, del nuevo cine latinoamericano, qué sé yo, Virri, García Espinosa, Ornaldo Lucena, etcétera. La segunda película de su hijo, Rodrigo García. Entonces ahí hay un legado, pero no tiene nada que ver con él, tenés toda la razón, porque el cine de Rodrigo García no tiene nada que ver con él. Es cierto que sus adaptaciones a una primera mirada, ahora comentábamos, muchas veces no son… O sea, él dentro de ser un cineasta o un guionista es cierto, no fue el escritor ni el periodista. Pero digamos los daños, pero daños al revés, colaterales, de la escuela, de la fundación de regalar guiones para que se hicieran películas, como la que hablábamos, de la de Milagro en Roma, es otro tipo de satisfacción. Digo yo para defender a todos aquellos que trabajaron, que son algunas pésimas. Voy a preguntarle a Daniel, bueno, se vale para… No, la réplica, la contrarreplica. Es que creo, hay que mirar una cosa, de esos tres ejes, digamos, en los que se desempeñaba Gabo como profesionalmente, hay que ver que, y no es para echarle la culpa a los otros, que dos, son un trabajo de mayor responsabilidad para el autor, digamos, desde el principio hasta el final. El trabajo de guionista es un trabajo más intervenido, en el que participan muchas personas y yo creo que ahí es donde muchas veces los trabajos se… Bueno, él mismo lo dijo, él no podía encerrar su mundo en 90 minutos, bueno, ahora creo que se podrían hacer cosas maravillosas con efectos especiales y eso, pero bueno, esa es otra historia. Él no podía… y además él dependía, o sea, en cine dependes hasta de la mirada de la actriz que ponen, ¿no? Es cierto. Lo que creo es que es una producción, digamos, que sí, que él provoca. Él no lo logra en efecto como una persona, lo logra su hijo y sus muchos hijos, digamos, ¿verdad? Y como maestro, como hablábamos en los talleres de guion, sí. Pero es cierto, él como guionista, bueno, no es el gran guionista. Daniel, ¿cómo ves? Dale, Daniel. No, primero que… ¿Por qué no te vamos a dejar hablar entre Jorge y yo mismo? Ay, yo estoy casi como espectadora, sino que me gusta mucho… No, no, guarde. Yo tomo la palabra y soy de terror, así es. No, no, primero me quiero leer tu libro, gracias por regalármelo, de estar buenísimo y además Jorge, además que lo respeto mucho como escritor, él tiene también sus pininos con el cine, arrancaste así al principio, ¿no? Algo que también me llama un poco la atención con el tema de García Márquez, tal como dijo Jorge, siempre quiso ser un narrador, un contador, pues, de cuentos, ¿no? Y yo metería un poco, aunque de repente de manera más anecdótica a la dramaturgia, ¿no? Porque hasta una obra de teatro se lanzó ya casi al final, ¿no? Me llama la atención también de él que le gustara tanto el cine y en las entrevistas y en muchas declaraciones que hizo públicamente, dijo que era realmente su primera pasión. Y también había pensado en su primera pasión, pero me hubiera caído este congreso o miles, todos los escritores me hubieran caído encima, entonces, bueno. Bueno, él ya tenía algún cuento y todo, antes creo que de hacer la langosta azul en el 54, ¿no? Que era como una película medio surrealista, creo que influenciada por el tema de Buñuel y que no se sabe muy bien hasta dónde participó él, ¿no? Porque fue como Álvaro Ocepea Zamudio. Sí, pero él sale como director, pero no creo. Inclusive tenía un proyecto de hacer una escuela de cine en Barranquilla. Y había escuchado también por ahí, bueno, tú eres la historiadora del cine García Márquez, que él había comentado en algún momento que su fracaso en el cine fue donde comenzó, insisto textualmente, comenzó la vaina, es decir, comenzó, digamos que a meterle fuerza como escritor, ¿no? Parece que ese fue un feliz fracaso porque si no, si hubiese sido un gran cinegasta, nos hubiese privado de un chorro de obras, ¿no? Hay una parte a la que yo quisiera volver, que es al inicio. Él se va a Roma con la idea de meterse en el mundo del cine. Él estudia incluso montaje, ¿no? Montaje como la gramática del cine, dice. Dura dos meses y se va. Así es. Y sigue creyendo que ese es su espacio. Y entonces se va a México con la idea de hacer cine. ¿Por qué no vamos a esos momentos del Gabo en México buscando, insistiendo, quiero hacer cine? Es que creo que en ese sentido su gran, grandísimo amigo Álvaro Mutis, que estaba en México y que además tenía muchos contactos en el cine, pues lo más fácil era como a través de él meterlo a hacer guiones. Uno de los guiones más célebres es el del Gallo de Oro, que la película que hizo Roberto Gabaldón, que me encanta, y luego que hizo una segunda versión, Arturo Ripstein justamente, que se llama El imperio de la fortuna. Pero Gabo no era Gabo y Carlos Fuentes tampoco. Entonces Gabo hizo el argumento, el texto, ¿verdad? Era el guión. Muy colombiano, muy colombiano. Claro, y luego Fuentes vino y lo mexicanizó. Y la película es fantástica. Pero luego hizo otras que, ¿verdad? Que no funcionaron o que no eran importantes. Y en un momento dado, sí, alguien quiso adaptar un cuento de él. En este pueblo no hay ladrones, que sí es una joyita para mí. Para mí, esa sí es una belleza. Con actores sensacionales. Sí, mexicanos. O sea, todo... Bueno, escritores todos casi, ¿no? Ah, no, en esa además, él mismo. O sea, todos sus amigos salen. Buñuel hace de cura, él hace del tipo que... Ni más ni menos que Buñuel hace de cura. Sí, es la idea, ¿no? Un hombre tan religioso, ¿verdad? Yo creo que esa, de hecho, es de las películas que he visto basadas en García Márquez, me parece la que más me gusta. Y la imagen que me estabas preguntando arriba, ¿qué imagen? Yo me llevaba del cine. Yo soplé. Es el final, es el... Ah, bueno, esperemos hasta el final. Exactamente. Y bueno, pero sí, lo que decís vos, ¿verdad? En un momento él se sentía que eso no era lo que él quería. O sea, todo ese mundo no cabía. Bueno, ahora tendría que ser como una serie de esas sagas enormes. Y corte a Viaja a Acapulco, vuélvase, enciérrese y, por supuesto, Mercedes ve a ver cómo resuelve. Cien años, y ahí sale Cien años de soledad. Cien años de soledad. Y cambia la... Perdón, y yo digo que, bueno, ahí cambia un poco la... Se cambia la tortilla, ¿cómo dice? Porque ahí todo el mundo quiere dar para abajo. Hay algo que me ha intrigado a mí siempre, y es porque los escritores no son buenos guionistas, en general. Hay una experiencia que se puede ver en los Estados Unidos con autores como William Fogner, como Hemingway, y otros, incluso de esa generación, que intentó... Hollywood se los rapó, los quería para el mercado del cine, pero no lograron hacer buenas historias para el cine. Hablábamos incluso ahora de un caso más reciente, que yo no lo sabía, de Cornwall McCarthy, que es un gran escritor norteamericano, y un argumento de él... Ah, bueno... Sí, y no... Era un argumento exclusivo para cine, y no funcionó. Hay un texto del Gabo, la penumbra del escritor de cine, que me parece muy reveladora. Dice el Gabo que hay que hacerle un elogio, un reconocimiento al escritor de cine. Él habla de Franco Solinas, uno de los escritores de cine más calificados de nuestro tiempo, dice. Uno de los profesionales más rigurosos, en uno de los oficios más difíciles, menos servidos, y también de los más ingratos. Dice, ¿qué destino de penumbra el de los escritores de cine? Nadie sabe quiénes son, y menos, a menos de que sean escritores conocidos. Dice que es un trabajo secundario. Son los escritores quienes suministran, dice, la base literaria de las películas. Habla también de César Sabatino, que es otro maestro, al que todo mundo quería llegar y conocer y aprender. ¿Cómo ver esta vida del escritor desconocido? Pocos han sido gratamente en vida reconocidos. Tenemos a Carrier, ¿no? Al gran escritor Jean-Claude Carrier. Bueno, ya tuvo hasta un Oscar, ¿no? Por la obra. Dice que lo tiene guardado en el clóset, pero recibió su Oscar. ¿Qué les da, qué les provoca esto, Daniel? Bueno, nada, con Cabrera Infante también me llama la atención, porque él llegó incluso a escribir guiones de cine e incluso a dirigir, ¿no? Hay una película que intentó dirigir, que creo que se llama Vanishing Point, o algo así, de un carro que se lleva a todo el mundo por medio, o algo así, que huye de la policía. Y Cabrera Infante decía algo que me llamaba la atención y creo que se puede extrapolar a García Márquez, ¿no? Bueno, la primera vez que intentó dirigir, que fue esa película, mandó a todo el mundo a la porra y dejó de ser director porque decía que, bueno, que la industria era eso, lo que decía Jorge. Un chorro de gente detrás que está manoseando tu obra y que no sabes cuál es el recurso final. Y él decía que para ser un buen director de cine había que ser un extraordinario dictador. Y como él se había ido de Cuba, como que iba a fracasar así, pareciéndose a alguien que él no quería ser, ¿no? Jorge. ¿Hay algo en lo que no estoy muy de acuerdo con eso que dijiste ahora que decía García Márquez? Esto va para cuatro horas, lo veo. Creo que es circunstancial, digamos, eso ha cambiado, creo que ha cambiado bastante. Hoy en día hay mucho más conciencia del guión. Por favor, no toques el tema de Guillermo Arriaga, te lo ruego. No, no, no. Pero sí, digamos, bueno, sería un buen ejemplo, pero… Lo iba a poner, tal vez. Pero sí está muy claro hoy en día para hacer cine que si no hay una buena historia no va a haber una buena película. Eso ya es definitivo. Y incluso en el tema de ingresos, a mí me dan envidia los ingresos de los guionistas comparado con los ingresos que tenemos los escritores por derechos de autor. Puede que no sea un trabajo muy gratificante en el sentido que sí es muy manoseado, muy intervenido. Pero respecto, creo que a lo que mencionaba García Márquez, tal vez para una época en que pronto el guionista sí pasaba más inadvertido. Hoy en día creo que hay más importancia, más reconocimiento. Ya se puso bueno eso. En términos generales, ¿verdad? Las grandes películas así de autor en general es el guionista es o colaborador del director o el mismo director. Hablando del caso Guillermo Arriaga, que fue emocionado, él era el guionista o el co-guionista con Alejandro González Iñárritu de la trilogía de la muerte, Amor es perro, 21 gramos y Babel. Y tuvieron, pero así, unas, se puede decir broncas a muerte, ¿verdad? Porque él quería el crédito de co-criador. Él le había hecho un par de novelas, etcétera. Y bueno, la vida es sabia, pero bueno, no va a entrar en el chisme, lo cierto es que se separaron, si quieren después se entró en el chisme, pero bueno, se separaron, él hizo una película y fracasó. Bueno, y Alejandro González hizo tres películas después y tiene dos Oscars de tres, más todos los demás, ¿verdad? Es decir, pues sí, es un buen guionista, pero no ha tenido mucho más éxito después de eso. Tiene una película anterior, los tres entierros de… Ay, se me… Gracias, que para mí es lo mejor de él, exactamente. Sin embargo, sí es, o sea, sí es cierto. O sea, dame el nombre de cinco guionistas latinoamericanos y nos vamos a quedar patinando. No, no, no. Yo diría que Centroamérica cuenta es en el sentido más amplio, espacio para contar cosas como estas. Sergio, una mesa redonda de guionistas el próximo año. Se toma nota. Vamos entrando, si les parece, ya a las películas del Gabo. Queríamos hablar del Gabo también maestro, de la vocación pedagógica del Gabo, que muchos, hace muchos años empezó a formar crítica en el diario, en el espectador, empezó a hablar y a criticar, a formar público. Y luego está a favor, está a función pedagógica en la escuela, a formar escritores, a formar creadores. Hablemos de eso antes de entrar a las películas del Gabo. Bueno, yo… ¿Ustedes estuvieron en algún taller? Yo no. ¿De Gabo? No, nunca. Sí, yo tuve la oportunidad de que me invitara a dictar con él un taller. Pero la verdad, yo sentí que en lugar de equivocar, yo debería estar frente a él, como un estudiante más, porque, pues, ¿qué puede decirle uno a un grupo de estudiantes estando con García Márquez al lado? ¿En San Antonio? En San Antonio de los Baños. ¿Daniel? No, yo creo, al igual que dijo María Lourdes hace un rato, que para mí el mejor discípulo de García Márquez ha sido su hijo, ¿no? Rodrigo García hace unas películas muy buenas y series de televisión. Completamente diferentes, te das cuenta. Él ha sido… ha hecho capítulos de Los Sopranos, ha hecho capítulos de Bob Wackenpah, o sea, es un cine y las películas que tiene minimalista, con un acero barroco, ¿verdad? Pero, pero esa pasión se le transmitió, ¿verdad? Y, insisto, en efecto, los 900 mil estudiantes que salieron de ahí. Jorge. Sí, hay dos cositas. Hay una que yo creo que sí tienen un punto en común, él y su hijo. García Márquez en la literatura y su hijo en el cine, y es la importancia del mundo femenino en sus historias. Totalmente, yo lo iba a decir, me lo robaste. Eso es… Eso es fundamental. Creo que eso se heredó. Sí, esa… él, ahí estamos totalmente de acuerdo. Es decir, los dos… bueno, es que imagínate con la madre que tienen. Cuando yo lo conocí, él me dijo, él me dijo, cuando le hablé de Rodrigo, me dijo, yo acá, o sea, vi la película terminada, ¿a quién habrá salido tan talentoso? Y entonces yo le dije, posiblemente a Mercedes, glomeando, ¿no? Y, pero sí, eso que decís, todos los personajes, esos, sus largometrajes son mujeres y mujeres fuertes. Y una cosita sobre la escuela de cine que me pareció a mí muy importante y que a mí mismo me sorprendió. Era una… la clase se llamaba Cómo se cuenta un cuento. Y ese título ya de por sí me despertaba curiosidad para dictarlo en una escuela de cine. Y es que a él no le interesaba… nunca vimos un guión. A él lo que menos le interesaba era la estructura y cómo estaba contada, cómo habían contado esa historia en forma de guión. Lo que le interesaba a él y lo que le interesó siempre fueron las historias en sí. Eran los quiebres, los puntos de giro, los personajes que iba a tener esa historia y le gustaba oírlo de manera oral de los estudiantes. Cuéntame la historia, cuéntamela a mí. Y ahí empezaba a interrumpirlo, a hacerle observaciones, a hacer muchas preguntas, a bombardear con preguntas al estudiante a ver cómo iba a resolver ciertas situaciones. Y él decía algo que fue de mucho aprendizaje y es, no importa hacia dónde vas a llevar esa historia, si la vas a llevar a la televisión, al teatro, al cine o a la literatura. Lo importante es tener una buena historia como base. Me recuerda mucho esto que cuentas, de lo mismo que nos contabas en El Paz, por Lich y Diego, que fueron invitados por él también para dar un poco apoyo en la escuela y decía nosotros somos alumnos, nosotros nos quedamos calladitos. Hasta que al Gabo alguna vez les preguntaba, bueno, no tienes preguntas, dices en él que después de que le contó mil veces en el transcurso, en el recorrido de La Habana, San Antonio, a la escuela de cine, siempre el Gabo en el camino le contaba cómo él y Fidel habían diseñado y pensado la escuela de San Antonio. Y el último momento que cuentas en él, que lo ve ya en Cartagena, en un taller y que después de haber estado en una clase espléndida, el Gabo ya enfermo, pero estuvo muy lúcido, le dice, bueno, Senel, ahora sí, hazme una pregunta, ¿qué quieres saber de mí? ¿Tienes una sola oportunidad? Y Senel le dice, ¿y cómo es que usted y el comandante diseñaron la escuela de San Antonio? No, bueno, la anécdota que yo tengo es una anécdota feliz de un taller. Gilda Hidalgo la ha adaptado, la directora de cine costarricense, estudiante, ingresada de la escuela de cine y televisión, estaba en un taller y le dijo, yo lo cuento en el libro, y de hecho el libro, yo estaba esperando que algún importantísimo crítico colombiano, cubano, mexicano, hiciera el gran libro de Gabo y el cine, y bueno, no lo hizo y dije, bueno, a mí qué, igual yo soy tica y lo hago. Porque justamente Gilda le dijo, Gabo, ¿por qué nadie ha adaptado del amor de otros demonios? Y Gabo le dijo, ¿quiere adaptarla? Silencio total. ¿Y qué decís? Ella tenía, su primer proyecto era de un presupuesto de 80 mil dólares en un perímetro pequeño de Costa Rica, de San José. Y entonces ella dijo, sí, y le dije, adaptala. Y bueno, después se fueron, Gabo no habló más del tema, y ella dijo, bueno, no es una broma, ¿no? Punto. Y ella se fue a terminar de ver a sus amigos y dice que cuando llegó la estaban llamando, así como si fuera la KGB o la CIA, porque Gabo quería puntualizar el tema de la adaptación. Y lo que le pidió fue que no pusiera ningún actor famoso y no me acuerdo qué más. Por supuesto que después apreció doña Carmen Marceles poniendo algunos puntitos, ¿verdad? Pero eran puntitos que más o menos cualquiera podía resolver, era realmente un regalo. Y salió eso de una pregunta en un taller, ¿verdad? Después de haber hecho todo el taller. Sí, nosotros tuvimos también la oportunidad de mandar a dos realizadores costarricenses a los dos últimos talleres. Ya en el último, él estaba ya más perdido y más encima, Julio García Espenosa, que acaba de fallecer, también tenía un derrame y a veces se perdían. Pero el chico que fue decía, es que de todos modos, o sea, de todos modos la experiencia de estar con ellos. Y no tenía precio, ¿verdad? No tiene precio. Ya entrados en el tema de las adaptaciones del Gabo al cine. El tema espinoso. ¿Cómo ver la adaptación ya del Gabo? ¿Cómo traducir el mundo del realismo mágico? Hace unos días, el embajador de Colombia, el negro, que tiene mucho conocimiento del Gabo, él es hijo, ni más ni menos que Jesús Salgar, José, perdón, José Salgar, editor del Gabo en El Espectador. Y hablábamos hace un tiempo de la dificultad de adaptar el realismo mágico. ¿Cómo decía Carlos? ¿Cómo transmitir olores? Primero en la literatura y luego cómo transmitir olores en el cine. Y decíamos, ¿se podrá transmitir el olor de la guayaba con palabras, con imágenes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se ha adaptado a García Márquez en el cine? Bueno, yo llegué al cine relacionado de García Márquez, por decirlo de alguna manera, después de leer muchos de sus libros, así como que en cuanto supe que había películas, adaptaciones, tal, corrí loco para verlas, para, no sé, para ver si me transmitía algo parecido a estas novelas. Y pues me llevé una desagradable sorpresa en casi todos los casos. Me acuerdo mucho… No, no me vean con culpa. No, no, no. Porque, claro, como yo defiendo algunas… Yo veo a todo el mundo. No, no. Entonces… No, yo también empecé con esa idea. Así no podía creer, así como que no hiciera click con esas historias que cuando leía me llevaban tantos, ¿no? Con el tiempo intenté buscar explicación a eso por medio de otros directores y de otras películas. Y me acuerdo que Buñuel, creo que en mi último suspiro, dice algo así, yo sé que hay excepciones porque tú tienes adaptaciones muy buenas de libros muy buenos, pero Buñuel decía cosas así como que un buen libro, de un buen libro sale una mala película y de un mal libro puede salir una buena película porque ahí le metemos las cosas que queremos. Cosa que hizo un poco Kubrick con El resplandor de Stephen King también, que hizo una película que como que superó un poco el libro. Yo no sé cuán de acuerdo están ustedes con eso. Ayer estaba hablando con Alberto Salcedo Ramos, que es otro gabólogo profesional. Yo soy gabomaniática, que no es lo mismo. Y él me decía algo así como que, es que García Márquez escribió, si lo que él escribe no se puede dirigir, decía él. Es que ese es el punto para mí. El punto es que hay que tener el coraje de decir, bueno, muchas gracias don Gabriel García Márquez, usted váyase para su casa, ahora yo hago mi película, que fue lo que hizo Arturo Ripstein con El coronel, que a mucha gente le parecerá aburridísima. La novela también, solo que es muy breve. Y que desarrolla y se apropia del texto. O sea, la novela no pasa nada. Todos estamos esperando el final, ¿verdad? Para la palabra. ¿Y qué hace Ripstein? La pasa de Colombia a México, cambia la guerra, desarrolla personajes, la actualiza. Inclusive el personaje del médico es gay, no se sabe, pero bueno, le nombra a la mujer que hace Marisa Paredes, le pone un nombre. Incluye a la novia prostituta del hijo muerto, ¿se acuerdan? El coronel, el gallo, el hijo muerto. Entonces, inclusive el tipo que lo asesinó, o sea, le da un… la desarrolla, se apropia. Por ejemplo, la llena de espejos y la llena de la estética de Arturo Ripstein. Si nos gusta Arturo Ripstein, nos gusta la película. Yo apuesto, digamos, Gilda mismo hizo una apropiación, digamos, de… pero si se dan cuenta, esas dos novelas, El amor y otros demonios y el coronel no son de realismo mágico. Ni en este pueblo no hay ladrones, es decir, las mejores adaptaciones quizá son las que no hay mariposas amarillas, ¿verdad? Jorge. A ver… no, yo haría un… es que creo que de base hay una diferencia muy grande porque el cine siempre está como en la búsqueda de argumentos, mientras que la literatura es más conceptual, más conceptos apoyados en el lenguaje, ¿no? Entonces, cuando la gente del cine busca algo en la literatura, dicen, aquí hay una buena historia y hay un argumento con giros, con trucos, con… que se puede partir la historia y pasan cosas. La literatura no necesariamente tiene que pasar cosas, ¿no? Exactamente. Es el lenguaje el que enriquece un libro. Ojo, yo dije que era aburrido el coronel, pero es fantástico. Sí. Y precisamente la gran fortaleza, creo, pues, que por lo que fue realmente reconocido García Márquez fue… es su lenguaje. Yo creo que ahí es donde radica esa dificultad de la adaptación. Quería hacer un paréntesis porque ahora que mencionaban al señor Salgar, de pronto tuve el chispazo y es que fue José Salgar quien le… quien siendo jefe de Gabo, le habló aquello de hay que torcerle el cuello al cisne y que a Gabo se le quedó siempre en su cabeza para construir las historias. Exactamente. ¿Cómo le decían a tu padre? El mono, el mono que era el editor. Hay imágenes impresionantes de un Gabo muy joven trabajando al lado del mono. El cisne, ahí está. ¿Querías decir sobre este tema de la adaptación algo, Daniel? No, no puedo aportar nada después de lo que dijo Jorge porque estoy de acuerdo con él, con el tema de que en la escritura el lenguaje realmente es lo que en muchos casos arma cosas que de repente pues no están en la trama, ¿no? O viceversa. En la escritura pasa de todo, pues en el cine sí estamos más pendientes de la historia. María Lourdes… ¿Me dejará decir algo el señor? Yo te voy a preguntar… Es que claro, yo tengo 21 años de trabajar el tema de Gabo y el cine, ¿verdad? Entonces… Cabemos todos. Ruy Guerra dice, que le dijo al Gabo, no fui fiel al libro, la mala hora, tú lo tienes esto en tu libro. No he sido fiel al libro, te he sido fiel a ti. Y encuentras en el libro muchas cosas parecidas, ¿no? Bueno… Justamente lo que… es una de las adaptaciones que más me gustó. Les comentaba a los compañeros que… de primera entrada, en efecto, no me gustan las adaptaciones. Pero después de verlas, analizarlas y tratar de pescar un poco lo que dice el director. Y esa… esa adaptación que hace Ruy Guerra, que no tuvo ningún, ningún, ningún éxito, es tan gaviana, porque a diferencia de otras adaptaciones, donde tenemos el Caribe blanco, estilizado, la verdad, todo… todo es un… como bueno, como el amor en los tiempos del cólera, la crónica de una muerte anunciada, donde todo es bello. Aquí todos los charcos, la lluvia, un dictador, llueve todo el tiempo, el dictador con el dolor de muelas, todo es una… los lugares son una porquería. O sea, realmente es una visión de una parte muy importante de la literatura de Gao, donde dice que esto es un gallinero, que esto es… verdad, que los pueblos son como un gallinero. Y eso está planteado ahí, desde tres perspectivas. Y es fantástica. Y esa sería la imagen de ese dictador, que es un actor fantástico brasileño, con el dolor de muela de aquel cuento maravilloso, que se llama Un día de estos, donde llega el dictador a donde el dentista, a que le saque una muela, y el tipo que es del otro partido le dice, cuando se la saca, aquí van nuestros veinte muertos o cincuenta muertos, porque además se la saca sin anestesia. Bueno, eso está incluido en esa película. Y esa imagen de ese dictador suelo, que no es un dictador, en realidad es un cacique de pueblo, que corre y que llega y que patalea y con las botas y que todo está destruido y todo está deshecho, verdad, es Gabo. No es la novela, pero sí es… o sea, sí es la novela, pero sí es ese pedazo de Gabo, porque hay muchos Gabos. Tenemos que ir cerrando, tenemos que ir acercándonos al final, lamentablemente. Yo les quisiera preguntar, más allá de analistas, de expertos, como espectadores, ¿qué escena del cine del Gabo les queda, les impresiona? ¿Qué escena de las múltiples películas de las que hemos hablado aquí es para ustedes una síntesis del Gabo en el cine? Daniel. Bueno, a mí de las películas de García Márquez que he visto, o basadas en cuentos de García Márquez o en novelas de García Márquez, la que a mí más me llamó la atención fue esa En este pueblo no hay ladrones que hizo Alberto Isaac, que fue una película, yo creo que se podría decir hasta neorealista en ciertas partes, ¿no? Y esa película era como un festín eso, de ver a Buñuel dando una misa de manera antigua, dándole la espalda a la feligresía, ver a Monsivay, hizo el mismo Ripstein. José Luis, José Luis Cuevas. Estaban todos... En el billar. Toda la inteligencia mexicana ahí condensada. La escena que a mí me gusta, o mejor dicho, la que me quedó grabada, no sé por qué, es cuando se arma el zafarrancho en el cine y García Márquez está afuera como el tipo, el portero de las entradas... Como boletero, ¿no? Como boletero, exacto. Y siempre me quedó como eso, como una cuestión como entrañable o graciosa, tierna, quién sabe. Cuando éramos pobres y felices, podría ser, ¿no? Porque eran todos jóvenes. Jorge, ¿cuál es tu imagen? Bueno, la verdad, confieso que no me quedó como ninguna escena memorable, pero sí hay una que es no memorable, que la guardé porque creo que me sirvió mucho como enseñanza. Cuando vi El Amor en los tiempos del cólera, que la vi no sé cómo porque en la mitad de la película ya quería salirme, pero hay una escena en que sale Florentino Ariza joven comiéndose unas flores, yo dije, eso es lo que no se podía hacer. Entonces, esa imagen me quedó porque dije, eso funciona en la literatura, pero en el cine no está funcionando, porque se veía... Era una escena grotesca, se veía burto, Florentino haciendo eso. Sin embargo, en la novela funcionaba. Yo decía, ahí está la diferencia, ¿no? Que hay unas cosas que funcionan para el libro y otras para la película y no hay que llevarlas obligatoriamente al cine porque sean potentes en el libro. Fantástico, muy bien. María Lourdes, ¿cuál es tu escena? Voy a aprovecharme de decir más bien la antiescena, que tengo varias. Bien. Pero la adaptación venezolana que se hace de El mar del tiempo perdido es terrible porque es justamente lo que llega a transformar el pueblo es un olor. ¿Y cómo explicas eso? Entonces, en un momento dado, dos personajes bajan al mar y describen todo lo que están viendo. ¿Y cómo lo vemos en escena? Lo vemos porque hay dos personajes afuera que cuentan lo que los otros vieron. Y ese es uno de los peores, y ya con esto de verdad creo que podríamos cerrar, uno de los peores trucos que usaron muchos directores, que fue una voz en off, leyendo los textos de García Márquez, que para eso leemos a García Márquez, ¿no? Y eso es lo peor porque en efecto el cine es imagen, es otra cosa, y el trabajo de lenguaje de García Márquez no podía pasar así al cine. Entonces, sí. Muchas gracias por sus imágenes. Yo creo que podemos decir que ha sido una muy buena jornada. Yo no quisiera cerrar sin recordar una historia que cuenta Ángeles Mastreta, que la contó en Guadalajara, en la FIL, en un homenaje al Gabo, donde si no lo recuerdo mal estaba Jorge en la mesa. Y dice Ángeles que en algún viaje conjunto del grupo de amigos a Cartagena, están en una librería, si no me equivoco, es una librería en Cartagena que se llama El Ábaco, que tiene una vidriera grande y está en las mesas, ¿no? Es en la esquina. Y que se empieza a agolpar la gente en el vidrio, empiezan a entrar a pedirle la firma de algún libro al Gabo, pero que se agolpa tal cantidad de gente que ya empieza a haber preocupación. Y entonces dicen que con una parsimonia, Mercedes dijo, tranquilos, el Santísimo está expuesto. Hoy podemos decir que ha sido una muy buena jornada. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Nos podemos ir en paz. El Santísimo ha sido expuesto y muy bien expuesto por ustedes. Muchas gracias.